¡Hola amigos! ¡Hola, hola! ¿Quién está por ahí? ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Qué gusto estar aquí! Y, escríbanme, escríbanme sus preguntas, sus saludos, todo. Los extraño mucho. ¡Hola, May! ¡Te mando besos! Pues, quiero saludarlos a todos, contarles por qué he estado desaparecida estos días. Y, pues, contarles un poco cómo estoy llevando este tema de la... Pues, de todo lo que está pasando en el mundo y de todo lo que vivimos afuera y lo que se vive adentro. Porque cada uno, yo creo que lo está viviendo de manera diferente, ¿no? Primero, pues, me da mucho gusto saludarlos a todos, mandarles muchos besos, pues, desearles de verdad que de corazón estén tranquilos, que estén en paz, que estén con... que estén bien ustedes de salud y sus familias y sus seres queridos. Y, bueno, si algo no está así, pues, mandarles igual mucha fuerza y son momentos de reflexión, son momentos de aprendizaje, de cambios, de evolución, de transformación. Esto no creo que sea... no es casualidad, no es nada más como que... ¡Ay, quién sabe por qué pasó! Realmente esto está llegando a revolucionarnos a todos. Es un momento histórico, lo que estamos viviendo todos nosotros. Y... ¡Gaby, yo también! Te mando besos. Bueno, y... Y creo que... ¡Qué mejor lección que esta para enseñarnos y demostrarnos que de verdad estamos más conectados de lo que creemos y de lo que sabemos y de lo que imaginamos, ¿no? Uno trata a veces de vivir... Pues, cada quien su vida, este, cada quien en... Como separado y a veces crees que no dependes de los demás, pero realmente todos... Todos dependemos de todos, sobre todo en este momento. Todos dependemos de que nos ayudemos, de que tengamos las... Pues, lo necesario, los cuidados necesarios de higiene, ya se los han dicho miles de veces, pero yo se los vuelvo a decir. Hay que lavarnos las manos. Todo el tiempo, cada vez que toques alguna superficie, cada vez que salgas a... Que recibas algún dinero, que recibas algo de... Si vas a la gasolinería, si vas a una farmacia, si vas al súper, este... Cualquier cosa, o si tienes contacto con alguna otra persona que esté fuera, que te laves las manos, que se ponga aquel antibacterial, que traten de estar con tapabocas, o por lo menos algo que... Que si tú estás enfermo no contagies, y si alguien más está enfermo no te contagies. No podemos sentirnos superman todos, ¿no? O sea, no podemos creer que... Decir, ay, es que los viejitos, o la gente que está enferma, va a estar... Es la que se puede poner mal. Una... Yo creo que no podemos generalizar. Realmente esto es como una pandemia de miedo, de terror, de que todo el mundo estemos apaniqueados, y todos sintamos que no podemos respirar, y que todos sintamos los síntomas, y es algo terrible. Creo que lo más importante es que... Que no nos... Que no nos gane el miedo, que tengamos más fe, que hagamos cosas buenas para estar saludables, que comamos bien, que tomemos vitaminas, que tratemos de estar... No solo bien del cuerpo, sino del espíritu, de conectarnos con Dios, con lo espiritual, con... Valorar todo lo... La salud, ¿no? El estar vivos, la gente que está pudiendo quedarse en este encierro, con la gente que ama, bueno, pues qué bonito. En mi caso, bueno, pues Paco sigue yendo a trabajar todos los días, entonces es muy difícil, porque pues yo estoy realmente todo el día aquí solita, pero, les voy a contar, porque estaba yo un poco desaparecida, pero bueno, ahorita les cuento. Antes de que se me vaya la idea, es decirles, ahí les dicen que las personas de riesgo son X, ¿no? Pero también les voy a decir una cosa, hay viejitos de... Por eso he tratado de compartirlo, de 95 años, de 97 años, de 93 años, que se han curado del coronavirus, hay gente que ha salido, y también a lo mejor gente que no se esperaría, o que no era de riesgo, y que no ha pasado. Creo que hay un plan divino más arriba de todo esto. Creo que... Como dicen, bueno, no sé, o sea, lo que voy es que no hay que... No hay que estar aterrados. No hay que predisponernos, y tampoco que si alguna persona que está enferma le da, diga, pues ya valió, porque ahí dicen que soy factor de riesgo. No, creo que hay que estar fuertes, hay que saber que somos, que nuestra alma es más grande que cualquier virus, o bueno, al menos eso es lo que hay que tratar, de que tengamos esa voluntad de vivir, de agradecer, de despertar. Creo que los virus más peligrosos para la Tierra y para el mundo somos nosotros, y realmente se está... está, digamos que defendiéndose de nosotros, ¿no? De tanto daño que le hemos hecho, de tanto que hemos... que hemos destruido todo, que hemos contaminado, que matamos animales, todas estas cosas, la violencia, todo lo que existe, yo creo que estaba harta, y de pronto nos ponen un hasta aquí, y creo que es algo como de la naturaleza, y que de esto hay que aprender, ¿no? Hay que... No puede pasar así desapercibido, yo creo que esto nos enfrenta con las cosas que más necesitamos, cada quien estamos aprendiendo cosas diferentes, y te enfrenta con... de pronto con tus demonios, y con las cosas más bonitas, pero... pues bueno, a lo que iba es que... que hay que estar... hay que tratar de estar bien, pero estaba desaparecida porque estoy... me enfermé un poquito, me enfermé hace... pues ya más de una semana, estoy bien, y voy a estar bien, primero Dios, ¿no? Pero... pero sí... me dio ahí como un bicho a la panza que te... que te altera todo el cuerpo, y realmente ha sido muy duro, porque pues... pues estar... aquí... y... y sin poder también, con la angustia de que si te... si vas a un hospital, pues bueno, está el tema de que no... no es una prioridad ahorita, tenemos que darle prioridad a la gente que más lo necesita, toda esta angustia que hay, y que obviamente lo primero que pensé fue que tenía a lo mejor el virus, etcétera, etcétera, a lo que voy a ir de compartirles esto, es porque sé que hay muchas personas que... que se sienten ansiosas, y que se sienten... que pues obviamente todo, todo en las noticias, en la... en la tele, en las redes sociales, en donde vayas caminando, o... bueno, más bien ahorita no podemos ir caminando, pero... pero... o bueno, mucha gente sí que no puede... que no puede parar, porque realmente... vive al día, y... o porque... o simplemente las empresas privadas no pueden parar, eso también es... es una realidad y es difícil, pero... pero a lo que voy es de que hay que estar tranquilos, hay que tratar de tener fe, de tratar de... de estar en paz, para que... nuestras defensas estén altas, o estén bien, porque... pues es traicionar a la mente, y el miedo, y toda esta pandemia de miedo que hay alrededor, es muy peligrosa, porque te hace sentir terrible, ¿no? cuando te da... angustia, o este tipo de cosas que... de que sientes que... que... que ya tienes esto, lo único que quiero compartirles y decirles, es que no se preocupen, que vamos a estar tranquilos, que todo pasa, y esto va a pasar también, primero Dios, no sabemos cuándo, pero va a salir, vamos a salir, y hay que unirnos mucho, de verdad, hay que quedarnos en nuestra casa, si pueden quedarse en su casa, no hay que salir, hay que cuidarnos, hay que cuidar, sí, a nuestros papás, a nuestros abuelitos, a... a las personas mayores, eh... a los bebés, a toda la gente que está en riesgo, pero en general todos, a nosotros y a todos, eh... y siempre, ¿no? no, no solo ahorita, que nos están obligando a hacer un alto, y por otro lado, pensar en lo realmente importante, ¿no? o sea, a mí todos los días me da esperanza, que bueno, primero, pues todo el amor que, que... que puedo compartir con... con... con mi esposo, con Paco, eh... porque es realmente la única persona que puedo ver ahorita, bueno, y algunos de los vecinos, pero realmente no salgo de mi casa, eh... pero... trato de valorar eso, los pájaros cantan desde la mañanita, y luego también ya cuando va a atardecer, cuando está atardeciendo y anocheciendo, también vuelvan a cantar, eh... el sol todos los días me despierta, eh... el viento, o sea, como que veo tantas cosas, tengo unas plantas que apenas están naciendo, eh... entonces, hay vida por todas partes, a pesar de que ahorita nosotros nos sentimos mal, o... y... o estemos tristes, o algunas personas están... les tocó de vacaciones, y se pueden quedar en un lugar bonito, pero otras personas no, otras personas les tocó con su familia, pero yo, por ejemplo, no he podido ver a mis sobrinas, ni a mis hermanas, ni a mis papás, que los extraño muchísimo, y digo, bueno, es que quiero verlos, quiero platicar, quiero ir a visitarlos, y pues no, por amor, precisamente no lo haces, entonces, es algo complicado, yo quiero mandarles muchos, muchos abrazos, mucho amor, mucha... eh... mucha fe, mucha fortaleza, y mucha paciencia, porque esto es de paciencia, a España, a que sé que están pasándola muy fuerte, a Italia, que bueno, tengo familia allá, y ha sido algo muy fuerte también, eh... y rezar, o bueno, orar, o meditar, o lo que ustedes hagan, para poder conectarse con algo más, más, más arriba, para conectarse con Dios, yo en este caso es como, vivimos como si estuviéramos solos, ¿no? como si nada importara, como si, como si nos mandáramos solos, y tuviéramos el control de todo, y aquí nos llegan, y nos dicen, no, mira lo frágiles, y los vulnerables que somos, esto nos tiene que dar una lección de humildad, de que todo, cuando estás pensando en que si el coche, que si la, que si la casa, que si la ropa, que si la fama, que si los likes, que si los views, que si el dinero, que si el cuerpo, que si el carro, que si todo eso, o las marcas, ahorita lo único que importa es estar vivos, es sobrevivir, es estar bien, es estar saludables, es estar, que nuestros seres queridos estén fuertes, estén sanos, y estén a salvo, que podamos, por lo menos hablar por teléfono, o hablar, o un mensaje, y saber que están bien, saber que si, que puedes llegar a tu casa, a dormir, o que estén en tu casa todo el día, pero bueno, puedes hacer cosas, y si tienes que ir a trabajar, también es algo muy digno, o sea, algo muy digno, y que es admirable, y que bueno, mientras no estemos, los que podamos, quedarnos en nuestra casa, nos guardemos, pues va a ser algo importante, para que haya menos riesgo, con la gente que si tiene que salir, porque no hay de otra, también así, he valorado infinitamente, a los, a los doctores, a los, a las enfermeras, a todo el personal de laboratorios, a todos los que están haciendo, esta gran labor para salvar vidas, a mí, les digo, me tocó estar yendo a hacerme pruebas, y estar haciendo en laboratorios, y todo, y obviamente es algo muy fuerte, y de verdad que era, decirles, muchísimas gracias, sé lo que están haciendo, y lo que viene, y ver a gente de tantos países, de verdad es que hay que valorarlo, valorar las cosas simples, que damos por hecho todos los días, en fin, mucho choro, pero es que llevaba días desaparecida, y luego decía, es que, ¿qué subo? Si realmente, quiero hablarles, quiero decirles tantas cosas, y no voy a subir un post, ¿qué les voy a decir? ¿no? O sea, como que quería, poder platicar con ustedes, bueno, si tienen preguntas, si quieren decirme algo, pues aquí, estaré muy contenta de, de, de saludarlos, sí, fe en Dios, de que esa tormenta, de que esa pandemia terminará, sí, es algo, histórico, que ha sido, a lo largo de los, siglos, y milenios, yo creo, o sea, bueno, miles de, miles y miles de años, si no milenios, perdón, más bien miles de años, que ha pasado esto, y que ha vuelto, que ha renovado la fe de la gente, y que ha renovado a la humanidad, que es lo que nos surge, un cambio, por otro lado, eh, les quiero contar, un poquito, porque ya por fin, eh, les tengo una sorpresa, este viernes, este viernes, bueno, primero, eh, si todo sale bien, eh, y primero Dios va a salir, eh, más tuya que mía, que es la canción, que, que ustedes decidieron, para que sacara primero, es parte de origen, esta, esta producción, eh, es una nueva versión, no es una, yo la quería como una balada, muy acústica, pero finalmente quedó, seguramente haré esa versión, en algún momento, pero ahorita quedó, como una canción, mucho más alegre, y como folk, que me gusta mucho, y que, y que creo que está padre, para que ahorita escuchemos algo lindo, ¿por qué decidí hacer esto? Es algo muy personal, es algo muy, muy importante, algo muy íntimo, que siempre estamos esperando el momento perfecto, para que, para hacer las cosas, y de repente, te das cuenta que, que no tenemos el tiempo comprado, que lo único que tenemos es hoy, ¿no? O sea, tenemos, este día tenemos el presente, y no, y no vale la pena seguir postergándolo, entonces, eh, pues sí, claro, no, es como siempre se los había dicho, es algo que, que va a ser, es algo muy mío, es algo personal, son canciones mías, canciones, eh, composiciones, que algunas ya las conocen, otras van a ser, este, inéditas, o bueno, otras no las han escuchado, pero ya tienen tiempo que se, que las compuse, y es un poco ir sacando, y expresando, las cosas que yo he vivido, y he sentido, eh, a lo largo de, en varias canciones que no pudieron entrar otros discos, y que quiero compartirlas con ustedes, digamos que ese es el principio, de volver al origen, ¿no? Que creo que aparte, que he sentido hacia ahora, que es lo que tenemos que hacer, volver a lo, a lo verdadero, a lo origen, a la raíz de las cosas, y pues bueno, yo vuelvo a la raíz, y al origen de, de mí misma, eh, bueno, de mis, de mis sueños, de mi, de esencia, que es lo que quiero compartir con ustedes, que me escuchan, que me dan tanto amor, que, que, que no me, que no me olvidan, yo tampoco los olvido a ustedes, tengo mil recuerdos de, de todos los países a los que fui, de las, de los conciertos, de las cartas, de las sonrisas, de los abrazos, de, de todo el, el amor de que cantaban mis canciones, de, de todo lo que, de todo el apoyo que me han dado, de todas las flores que me han dado, de todas las cartas, que de pronto una palabra, o un tweet, o muchas cosas, me hicieron la diferencia en mi vida, en ese momento, no solamente, ustedes me dicen que lo que yo, eh, luego les digo, les cambiaba la vida, pero también ustedes, lo que me han dicho, algunas personas de ustedes, en el momento justo, o un libro, o algo que me hayan dado, me ha cambiado, no, el simple hecho de, de, de estar ahí conmigo, en fin, eh, pues bueno, ahora sí, si todo sale bien, este viernes va a salir Mástuidad que Mía, y voy a ir sacando poco a poco canciones, eh, no se esperen algo gigante, no, Mástuidad que Mía no tiene, no tiene video, es solamente, para que empiecen a escucharla, eh, para que puedan escuchar ahorita mi música, y compartírselas desde lo más honesto, y lo más profundo, y lo menos pretencioso de mi ser, que es que conozcan esas canciones, que las disfruten, que las escuchen, eh, pues acompañarlos, con música nueva, en estos días, que son difíciles, que necesitamos esperanza, que necesitamos reconectar, y pues bueno, a mí la música, cuando les, cuando escucho música, me, me lleva a momentos, me lleva a emociones, me pone de buenas, me pone reflexiva, me inspira, eh, me hace bailar, eh, y creo que eso es lo que quiero compartirles con este, con este disco, más allá de cualquier, ahorita no hay entrevistas, no hay programas de televisión, no hay, como que vaya a ser una conferencia de prensa, realmente esto va a salir, en las plataformas digitales, y es para que las disfruten, ¿no? y las escuchen, y estar con ustedes, y darles un abrazo, con mi música, y con mi voz, porque no tengo, otra forma de hacerlo, y pues ahorita viajar, mucho menos, pero, nosotros sabemos que, como ya se los había dicho hace mucho, con el disco Sin Fronteras, no hay fronteras para el corazón, eh, no hay fronteras, realmente estamos conectados, y estamos cerquita, estamos cerquita, realmente, y yo les agradezco muchísimo, todo su amor, y todo el apoyo que, que, que recibo, y todo el cariño, y todo, eh, y pues bueno, ya, falta, falta poquito, yo espero que, que, que les guste, eh, y lo que quiero hacer, o lo que quisiera, es, como les digo, ir sacando las canciones, y luego, eh, pues, más adelante, haré, quiero seguir haciendo, haciendo música, tengo varias canciones, que todavía no saco, que me gustaría arreglar, y que me gustaría producir, pero todavía, eh, pues, ahorita, primero, origen, que es lo que ya, ya tenemos, este, ahí listo, y lo que quiero compartirles, ok, eh, espero de verdad, que estén, que estén mejor, les mando un beso a todos, a todos, todos los que, los que me están viendo, a sus familias, a la gente que es, eh, enfermera, doctores, gente de verdad, que tienen que estar ahí, trabajando, y exponiendo todo el tiempo, a la gente que tiene que salir a trabajar, y que nosotros, si podemos, ayudemos, ¿cómo? pues bueno, tratar de comprar en las tienditas, ¿no? a la gente de las tortillas, a la gente de las tienditas de aquí cerquita, este, no sé, gente que realmente nos necesite y vive al día, cosa que claro, este, eh, lo que podamos ayudar como sociedad, ¿no? porque es lo, creo que México, eh, lo hemos tratado de hacer lo mejor posible, guardándonos, y tratando de ser los respetuosos, pero somos tantos millones de personas, que es difícil controlarlo, por eso se los pido, así que de verdad, cuando lo que puedan, hay que guardarnos, hay que cuidarnos, no hay que tomar las cosas, eh, a la ligera, ¿no? eh, y pues bueno, les mando muchos besos, a todos, muchas bendiciones, eh, yo comiéndome las uñas, como siempre, eso no lo debemos hacer, por cierto, ahí hay muchos microbios, ¿verdad? cuando, bueno, pues Paco está trabajando, pero luego hacemos otro, otro live de, de, de poesías, y cosas, que estuvo, estuvo bonito, la verdad, fue algo, fue algo padre, eh, les mando besos, y saludos, bendiciones, también a ti, mi Gaby, mi Gaby, que es green, bueno, es que ahí, por ahí está, pero es la, es green oven, es que soy pésima, para decir tú, eso, pero es los pasteles deliciosos, de conejito, que siempre subo, es ella, Gaby, que es súper, ay, pía, ya te iba a decir algo, que te iba, qué bueno que no dije nada, le mando besos, eh, saludos a Perú, eh, Rosy, hola, les mando muchos besos, eh, Luisa Lima, también les mando besos, a Leandro, a Giselle, a Lae, te mando muchos besos, me encanta leerte, eh, y pues bueno, gracias a todos por, por entrar, los quiero mucho, los extraño, ah, y luego estaba grabando, eh, la verdad que con un equipo increíble, eh, este proyecto, que bueno, ya muchos de ustedes saben, pero, pero, no puedo todavía decir mucho, pero estaba grabando, ya llevábamos, dos meses, dos meses de grabaciones, pero pues bueno, esto llegó a cambiarnos los planes, y llevamos, pues desde que les platiqué, no me acuerdo, si hice un live o no, pero, o les mandé un mensajito, pero ya llevo como 20 días, aquí, este, sí, más o menos, o más, yo creo que ya más, eh, Vigil, te mando besos, eh, Débora, te mando besos, a Brasil, Linda, Igor, Armi Dulce, Shadani, Felipe, Elo, les mando muchos besos, eh, y pues bueno, eh, ahora no sabemos qué va a pasar, se está, pues ahorita pospuesto, ahora sí que, dicen en teoría que, hasta el 30 de abril, todo va a estar suspendido, hay que rezar mucho, si ustedes creen, de verdad, hay que, hay que orar, hay que tratar de, de, mandar toda la, la, la energía positiva, y, y las oraciones, para que esto pare pronto, que salgamos más fuertes, y que salgamos mejores de esto, y más unidos, y más humanos, más humildes, y, que, todo lo valoremos muchísimo más, cuando veamos a nuestra familia, eh, cuando, demos un abrazo, cuando, o sea, todas esas cosas, cuando veas una sonrisa, cuando te des la mano, cuando, te pasas a tomar un café, este, cuando puedas ir a, a comer un lugar rico, este, o, simplemente salir al parque, y, y, que no tengas miedo, no, eh, el punto es que hay que tratar de vivir, con fe, y que no, y que el miedo no nos coma, la cabeza y el corazón, eh, bueno, yo creo que están, bien, los leo aquí, bastante bien, pero si alguno de ustedes, está pasando por momentos difíciles, les mando un abrazo, muy, muy grande, ténganse paciencia, y, pues, ni modo, a veces la vida nos pone, un espejo enfrente, y con, el único que tenemos que hablar, es con, contigo mismo, y, y lo más bonito de todo, es cuando te das cuenta, que a veces, que tú no puedes hacer nada, ante muchas cosas, te das cuenta, que hay alguien que sí puede, ¿no? O sea, que Dios es más, es más grande que, que, que todo, y que nosotros podemos hacer todo lo que son nuestras manos, pero allá arriba, hay alguien que nos, que nos cuida, que nos guía, y que tenemos que, que, que volver a él, ¿no? Hay que valorar la vida, mucho, valorar y agradecerla todos los días, cada vez que comamos algo rico, o comamos algo, cada vez que despertemos, cada vez que podamos abrazar a alguien que amamos, cada vez que demos un beso, cada vez que, 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 que digas te quiero, que, que no dejes, que no esperes el momento, porque a veces el momento ya no llega, o el momento es hoy, que es lo que, que es lo que existe, así que yo quiero decirles, que los amo, los amo, les agradezco muchísimo, todo, todo, todo lo que hemos vivido, todo lo que, lo que me han dado, todas las experiencias que me han regalado, todo el amor, todos los conciertos, a los que me han ido a ver, el que compren mis discos, el que lean mi libro, el que le den sentido a mi, a mi carrera, y a las cosas que yo hago, que los hago, de verdad, con todo mi corazón, a mi trabajo, como actriz, y todo eso, en verdad, Brasil, que aquí están mucha gente de Brasil, de verdad, les agradezco, todo, nunca lo duden, estamos en una etapa de transición, todos, pero, ya, como les digo, para despedirme, este viernes, primero Dios sale ya, más tuya que mía, ya les estaré avisando exactamente, pero se supone, ya estén pendientes, porque se supone que ya va a salir, es una nueva versión, como pop folk, que es bastante alegre, ojalá que, la letra es triste, pero la música es alegre, ojalá que, que les guste, y la disfruten, y pues nada, ahí cuéntenme por Twitter, ya les contaré en plataforma, Alejandro, hola, en plataformas digitales va a salir, yo les avisaré, bien, bien, cuándo y cómo, pero ya muy pronto, la van a poder escuchar, y poco a poco, estaré sacando canciones, para que lo escuchen, de corazón a corazón, ok, Colombia, les mando besos, pues nada, me da mucho gusto, haberlo saludado, espero que esta plática, intensa, y reflexiva, y de todas las cosas, que traigo, dentro, y que he pensado, pues, les sirva también, a ustedes un poquito, y les mando un abrazote, ok, cuídense mucho, que Dios los bendiga, sean pacientes con ustedes mismos, y sean pacientes con esto, hay que confiar en que esto es para algo mejor, y no hay que dejar de tener fe, ok, bueno, les mando muchos besos, que Dios los bendiga, y que nos cuida a todos, que esto termine pronto, pero mientras, les mando un abrazo muy grande, y se los mandaré con mi música, muy pronto, estén pendientes, este viernes, les mando besitos, cuídense.